Hola a todos, nuestra campaña Envigado, compra en Envigado, llega hoy al espacio creativo del director del periódico La Piedra, me encuentro aquí con Juan Rafael, Juan Rafael que rico estar aquí en tu espacio y bueno, hablemos un poco las personas que aún no conocen este periódico, no lo han tenido en sus manos, que es lo que encontramos o cual es tu especialidad, que es lo que te gusta escribir. La Piedra, el periódico La Piedra hace honor pues al monumento, al monolito que tiene Envigado de la que ahora la Yurá, tenemos 21 años en el mercado envigadeño, somos de Envigado y ofrecemos toda la alternativa de reconocer el paisajismo de la naturaleza de Envigado, desde el comercio también, las actividades que se desarrollan y estamos enfocados directamente a un ecoturismo sano que va a ser una de las puertas más importantes para el desarrollo del municipio. Bueno, ahorita detrás de cámara me contabas que tú hacías guianza de avistamiento de aves, hablemos un poco eso de qué se trata para los que no conocen la profundidad. Desde hace seis años estamos trabajando con Registro Nacional de Turismo, estamos conectados con empresas a nivel internacional, mayoristas, sobre todo europeos y los traemos a reconocer las bondades que tiene el Valle de Aburrá, en especial en el municipio de Envigado. Bueno, Juan Rafael, sabemos que en este momento de contingencia, pues por supuesto estos espacios de avistamiento de aves no están abiertos, ni tampoco tú haciendo los tours, ¿cuál sería ese mensaje que le darías a los envigadeños para que cuando salgamos nuevamente nos encontremos? Sí, está claro que la potencialidad que va a tener en este caso el municipio de Envigado va a ser el ecoturismo, va a ser una de las renovaciones más importantes que se presentan. Somos asociados a la Corporación Ecoturística El Vallano y estamos implementando todos los protocolos de bioseguridad para poder, conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo Económico, el programa de turismo y la transversalización que tiene la administración, poderle ofrecer a todos los visitantes, empezando por los locales, el conocimiento y reconocimiento de su espacio, de su espacio natural. Bueno, y aquí abajo va a aparecer el contacto de Juan Rafael para los que quieren adquirir este periódico, para que le dan todos sus artículos o quiera usted pautar, puede llamarlo y ahí puede conversar con él. Juan Rafael, muchísimas gracias por estar aquí. A ustedes y felicitaciones por esta campaña de la administración municipal. Chao. Chao.